Bienvenidos a Machine Black One. Hola amigos de Machine Black One. Acuñada en conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México en el año 2009. En conmemoración de Servando Teresa de Mier. Una moneda un poco compleja de poder ser encontrada. A pesar que su tiraje de acuñación fue de 6.942.096 monedas. Y a pesar de este número de acuñación bastante abundante. Son muy complejas de poder encontrar. Y por esa razón tiene un valor de 50 a 100 pesos mexicanos. Si se encuentra en buenas condiciones. Siendo no la más cara de todas las monedas. Sino que una moneda con un valor alto. Hablando de monedas normales o convencionales. Conmemorativas de 5 pesos del Bicentenario. Muchísimas gracias amigos por ver el video. Toda moneda mexicana del Bicentenario. De la Independencia de México. Tiene un valor. Nos vemos en la próxima. Yo soy Machine Black One. Hola, ¿Dónde vender monedas y billetes mexicanos? Existen 3 aplicaciones conocidas como Let Go, 5 Mails y Offer App. Que se pueden descargar gratis de la Play Store. Esas aplicaciones sirven para intentar vender monedas y billetes mexicanos. Que tengas muchísima suerte. Yo soy Machine Black One. Y nos vemos en la próxima.